Hola gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente en este canal. ¿Cómo se toma la leche de coco? Bueno, a la leche de coco la puedes consumir de muchas opciones diferentes. Por ejemplo, en formato de bebida puedes utilizarla para acompañar a tu café o a tu té. Incluso puedes tomarla sola también, por ejemplo, agregando un poquito de cacao o colacao. También podrías utilizarla para preparar un batido o un smoothie junto con frutas, junto con cereales. Podrías también preparar un bol de cereales junto con esta leche de coco e incluirla en tu desayuno. Luego podemos preparar platos dulces y en ese caso la leche de coco la vamos a usar para hacer galletitas, tartas, incluso postres también que son súper, súper deliciosos. O también ya podemos hacer, lógicamente, uso de esta leche en la cocina salada. Recuerda que tenemos muchos platos que se conocen desde hace muchos años por parte de la cocina del Caribe y también la cocina asiática donde utilizan a la leche de coco para acompañar exquisitos platos que los caracterizan y que seguramente has probado si has viajado a alguno de estos países. Entonces, vemos que tiene una gran cantidad de uso. Según también encontraremos algunas bebidas de coco, ya sea que las hagamos en nuestros hogares o las compramos en el supermercado. Vemos que vienen en un formato, sí, de cajita, tetrapack y algunas veces vienen en lata y es que allí hay mucha más grasa. Entonces, a veces nosotros también proponemos recetas en este canal, sí, usando esa leche de coco porque está mucho más concentrada. Entonces, también va a depender, según para qué la quieras usar, sí, el tipo de leche de coco que vamos a recomendarte que utilices. Como ves, hay muchas, muchas opciones, así que te invito a que la pruebes, que prepares en tu casa ahora mismo una leche de coco y que nos cuentes qué tal te pareció. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y danos ese apoyo que necesitamos, sí, para seguir compartiendo esta información tan importante. Contanos también en los comentarios desde dónde nos estás mirando hoy mismo y espero que sigas también súper entusiasmado, entusiasmada con este mundo de las leches vegetales. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!